Nueve años consecutivos tenía el alcalde de Cotobrú, Rafael Navarro, y fue reelecto por un periodo de cuatro años más en las anteriores elecciones municipales. Ante eso dice estar agradecido con el pueblo. Realmente me siento muy contento con Dios y con el pueblo, porque son por medio de Dios que el pueblo hace que las personas vayan a votar, y con un gran compromiso de mejorar la gestión en los próximos cuatro años. El presupuesto de la municipalidad es de unos 2.000 millones de colones, por lo que se hacen grandes esfuerzos para sacar el cantón adelante. Afirma el jerarca que el trabajo en conjunto con el Consejo Municipal y funcionarios permiten desarrollar obras. Articulando esfuerzos, principalmente tomando en cuenta a la sociedad civil y a las organizaciones del cantón y las instituciones estatales. Entonces de manera que el trabajo y la articulación del esfuerzo que hicimos para trabajar en conjunto por el bienestar de nuestro cantón, eso es lo que nos ha ayudado a que la gente confíe en nosotros. Un alcalde sin el apoyo del Consejo Municipal y sin el apoyo de los funcionarios municipales, y sin el apoyo de la sociedad civil, y sin apoyo de las organizaciones y ni de las instituciones puede lograr hacer cosas importantes en un pueblo. El pueblo podrá tener un presupuesto muy grande, pero si no está bien acompañado de todos esos actores, es muy difícil poder lograr hacer una gestión que la gente le quise. Asimismo detalló entre los logros la compra de un quebrador, asfaltado de varias rutas, el contar con un nuevo plan regulador en el cual se trabaja actualmente, y el apoyo al proyecto de instalación de la planta asfáltica en Buenos Aires de Punta Arenas y la morgue judicial. Quebrador, equipo muy bueno, digamos, equipo muy moderno, y que hemos hecho un trabajo de credibilidad para el pueblo, como decir la planta asfalto, que es un trabajo de los cinco gobiernos locales, y que Pérez de León se está beneficiando de ese gran proyecto. ¿Y qué viene, don Rafa? Vienen muchísimas cosas más, principalmente vamos con lo del plan regulador, que vamos trabajando fuertemente, y también una de las cosas muy, muy importantes de este proyecto que estamos en este momento, porque como le digo, tiene 17 años, que es el hospital judicial que llamamos nosotros, la medicatura. Navarro dijo que la intención es seguir trabajando de manera articulada con las diferentes agrupaciones del cantón y los nuevos regidores. Seguir articulando esfuerzos con toda la sociedad civil y todas las organizaciones para poder lograr de hacer mejores cosas en el cantón. Y también soy de pensamiento regional, porque he estado en la federación durante nueve años, soy fundador de la Federación de Municipalidades, y soy el único directivo que existe en este momento fundador dentro del Consejo Directivo.